Hola, soy Maribel Ibarrola, coordinadora del área de gestión de la Fundación Loyola. Desde hace varios años tengo la fortuna de estar en esta posición, en donde nos toca dar soporte institucional y financiero a las obras sociales y pastorales de la Compañía de Jesús en México. Es un lugar privilegiado, porque estamos cerca de las obras y a la vez tenemos que contactar a fundaciones, a empresas, a donantes que quieran apoyar esas obras. Y me pregunto, ¿por qué nos siguen todas estas gentes? ¿Por qué nos siguen todos ustedes? Quiero compartir toda esta reflexión. Creo que ustedes nos siguen porque compartimos sueños, utopías, compartimos la urgente necesidad de saber que podemos construir un mundo más justo, más humano y en paz. Por eso, todos somos aliados en esta misión. Cuando compartimos, tejemos redes, trenzamos historias de personas que quizás nunca coincidan en un lugar y momento concreto, pero sí coincidimos en los sueños que poco a poco vamos haciendo realidad. Y así, trenzamos vidas, hilamos ideas, tejemos redes, colaboramos en la construcción de un mundo donde todas y todas importamos y contamos. Así, aportamos lo que tenemos y recibimos lo que necesitamos. Algunas personas comparten sus sueños y su empeño en realizarlos. Otras aportan técnicas para fortalecer las capacidades de las comunidades. Y otras aportan recursos. Así, con esta canasta de recursos, saberes y sueños, tejemos un nuevo tapiz que muestra la vida buena a la que todos y todas tenemos derecho. Gracias por tejer con nosotros. Gracias por creer junto con nosotros que podemos construir un México seguro, en paz, en donde todas y todos compartamos un mejor nivel de bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!